...batallas y hay muchas maneras de seguir todo ese control y todo ese daño que puedan ofrecer con esta apertura a este tipo de campeones por parte de... ...versa base, esto lo habíamos visto, muy bien la respuesta... ...ahí está la venganza, de inmediato aparecen con todo en contra de Caps, una estanzón... ...más grave que podría haber... uy cuidado que pasaba, de la nada sorprendía, apareció a Mickiex en el carril central, le complican, cuidado la vida, adiós en el carril... ...un golpe más se podría haber llevado a la vida, no tiene restauración, ya la gastó, cuidado, effort intenta distraer un poco a Caps, no quiere que Teddy caiga... ...Mickiex en coma, no se puede lanzar, la voz de Andrea, chicos, dejé dos en coma y eso lo termina, costando la vida al Mickiex... ...¿por qué? porque lo vieron en el carril central y en el carril inferior a los jugadores de SKT, cuatro encima, la torreta no puede defender contra tanto... ...ya ha forzado Mickiex a utilizar esa definitiva para correr, Raudi veloz, sin embargo Perch, ¿qué estás haciendo Perch? ¿qué estás haciendo Perch? ¿dónde estabas Perch? ...era para el otro lado, se quedó solo totalmente distraer... ...y tenía que correr, de hecho viene Janko también, a ver si aquí lo pueden concretar... ...uy, no, 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 ahora sí se lo pueden llevar, todo lo van a buscar, era claro, estaba ahí la opción... ...en el 1 de 1, Caps está ganando casi dos, cuidado, atento con esto, se le podría complicar, iniciaban en contra... ...Wonder complicado, ahí se les podría escapar, ¡uy! la ventaja, rápidamente lo termina asegurando... ...quemaron, eso sí, bastante daño, está complicado, tiene Serafín, lo termina activando rápidamente, se lanza... ...y ya está, se terminan llevando... ...ahí el paso, está algo complicado, le viene todo el control infinito por parte de esa leona... ...oh, Dios mío, aparecía Teddy, desde por allá lejos, con una lluvia de Icati increíble... ...que saltaba hasta la pantalla el 3M, para cerrarle completamente la retirada... ...uh, cuidado, que pasaba de la nada, sorprendían a Faker... ...este Wunder, está también el TP disponible de Caps, aunque todavía no lo utiliza... ...y sí, ahora sí lo está usando, va a aparecer Faker, cuidado que tiene daño en área colosal... ...a ver si lo puede lanzar, ya está, se va a venir el Wombo Combo... ...Click viene rápido, Raudi veloz, se va a lanzar Faker con todo... ...uy, solo le alcanza a dar a uno, el otro se hace invulnerable... ...a ver que termina ganando esta pelea, que se extiende demasiado... ...vide vuelta para el otro lado, Shutdown, le dicen a E4, se lo van a llevar... ...Teddy empieza a repartir castigo, muerte y perdición de un tío... ...ahí estaba todos controlados, y ahí estaba el daño implacable de Perkz haciendo pedazos... ...increíble, el juego de G2 los encierra... ...no se puede pelear en un paseo, porque la Zaya te destruye prácticamente... ...y a pesar de que estaban divididas en dos... ...se está cerrando, se va a cerrar, se va a acabar acá... ...hay demasiado tiempo para que aparezcan las fuerzas de SKT... ...y la primera partida va a ser para Europa... ...Dios mío, cómo se resuelve...